Desde la gobernación del Badi del Cauca se solicitó un incremento de 6.3 billones de pesos al gobierno nacional para atender proyectos de desarrollo del departamento, el cumplimiento de los compromisos del Pacto por Buenaventura y la inversión social ante la inminente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Un incremento de 6.3 billones para cada uno de los virales donde se requieren recursos para Buenaventura, para el sector de las mujeres, para la infraestructura vial, para el saneamiento básico, para la salud. Para el sector de la salud se requirió que el Sistema General de Salud Social garantice la fluidez de los recursos que permita la inversión. Hemos solicitado mantener unos recursos del SGP para el mantenimiento de la oferta, nos dejaron el 2%, eso es una pérdida de 40.000 millones de pesos. Otra de las peticiones al Departamento de Planación Nacional es la de implementar medidas que no afecten a las licoreras departamentales. Y sobre todo decirle al Gobierno Nacional que es muy importante el fortalecimiento de las rentas departamentales y que elimine del Plan Nacional de Desarrollo los artículos que van en contra del impuesto de licores a favor de los departamentos. De acuerdo con Gloria Alonso, directora del Departamento de Planación Nacional, los recursos del Plan Nacional de Desarrollo representan un incremento del 37.2% con respecto al Plan de Desarrollo anterior. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios? No solamente vías, sino si el enfoque regional es importante, cuál es la vocación por el desarrollo, cómo vamos a enfocar los programas de salud, los de educación.